John Juaristi desmonta los mitos como un relojero desmonta un reloj. En el linaje de Aitor, del año 1987, expuso como muchos de los elementos míticos y legendarios de la identidad vasca que se tenían por seculares, no eran sino invenciones literarias del siglo XIX. O en el bucle melancólico, aquel ensayo memorable del año 97 sobre distintas personalidades del nacionalismo vasco que argumentaban que el victimismo nacionalista nacía de la melancolía por una pastria supuestamente perdida y eso estaba en la raíz de todo el independentismo que inspiraba el nacionalismo vasco, el PNV del PNV a ETA. También en el bosque originario estudiaba los mitos del origen de muchos pueblos, los relatos que legitimaron los orígenes de grupos, minorías, culturas y de más insupusible prolongación en las ideas étnicas. Juaristi ha propuesto una nueva forma de hacer historia. Y de historia vamos a hablar hoy con este invitado de lujo que nos viene a presentar su último libro, Historia Mínima del País Vasco, pero además también hablaremos de otros de sus libros como los que pueden ver aquí. John Juaristi, ¿qué tal? Bienvenido a Tuaristi Digital. Muchas gracias. Bueno, cuenta que prefiere hablar de Vasconia como hacía, para referirse al País Vasco, como hacía Baroja y, si no me equivoco, Unamuno. Unamuno también, realmente todo el mundo. Lo que sucede con el término de Vasconia es que no pertenece a la lengua coloquial, no pertenece a la lengua ordinaria, todos los días. Tiene unas connotaciones literarias y cultas muy fuertes. No es un término que se use habitualmente. Pero lo cierto es que es el que cuenta con mayor refrendo y mayor consenso, digamos, en su uso. Ha sido utilizado por gentes de todo pelaje político y de toda ideología política y religiosa. Y, más o menos, está de acuerdo, digamos, con su significado general. Ahora, es curioso, digamos, que se ha utilizado mucho más por la emigración vasca en el exterior. En Argentina, por ejemplo, donde ha habido revistas, periódicos, empresas que han tenido ese nombre, que dentro del País Vasco propiamente he dicho. Aunque es un término bastante antiguo, digamos, es el primer término que se empieza, o que se conoce, por lo menos, referido a la región vasca. Es decir, aparece a finales de la Edad Antigua, a comienzos de la Edad Media. Mientras que el resto de los términos para referirse a esa misma región son de origen mucho más reciente. Es decir, el País Vasco es un término que se acuña, una expresión que se acuña en el siglo XIX. Y tiene bastante que ver con el turismo, con el descubrimiento de la costa vasca en Francia. Y otros términos, como Euskadi, por ejemplo, pues han sido inventados a finales del XIX. Con lo cual, digamos, vasconia es, por lo menos, digamos, el término que tiene mayor arraigo en la historia propia de los vascos, del País Vasco. Y ha sido, pues eso, digamos, un término que no ha presentado problemas, digamos, en su uso por determinadas connotaciones. Es un término con mucha carga histórica. Me estaba acordando que en Argentina había hasta un colacao. Era un vasco-let. Vasco-let, sí, sí, bueno, obviamente. Porque era una empresa láctea que se llamaba Vascongada. Borges habla de Neoristo Carriego, el vasquito lechero. Era uno de los nombres de los carritos que daban por Palermo en su infancia y estas cosas. Lo que pasa es que el término vasco, vamos a ver, son los románticos, ¿no? Quienes a mediados, finales del siglo XIX, como unifican la... Hasta el siglo XIX, vasco significa gascón. Es decir, el natural de la Quitania francesa o de la Gascuña. Los vascos eran para entendernos solamente los vasco-franceses y, además de los vasco-franceses, todos los que vivían, digamos, entre el Pirineo y la Garón. Luego venían los vizcaínos. Estaban los vizcaínos y los navarros. Después se comienza a hablar en el siglo XVIII de los vascongados, para referirse a los habitantes de las provincias vascongadas, a los naturales de las provincias vascongadas. Pero vasco, en ese sentido englobador, tanto los vascos de Francia como los de España, es un término que comienzan a utilizarlo así los románticos alemanes a finales del XVIII. En concreto, Gerder, y después de Gerder Humboldt, etc. Y es adoptado, digamos, con ese sentido nuevo de englobador, digamos, por los románticos españoles y en general, hacia los años 1840-1850. Y los primeros que lo empiezan a utilizar con ese sentido ya sistemático son los escritores de la generación del 98. Es decir, un baroja, un amuno, etc. Pero hasta la España y los austrias se daba por hecho que los vascos eran descendientes de los primeros pobladores de España y que esa lengua la habían traído, no sé sé de dónde, pura y piscina a la misma. La habían traído Babel. En Babel, según la Biblia, cuando se están construyendo la torre de Babel, los descendientes de Noé, Dios confunde sus lenguas, divide sus lenguas. Entonces existía ese mito, esa leyenda en la Edad Media de que la lengua original había estallado en 72 lenguas distintas. Se llamaban las lenguas matrices o las lenguas babélicas o las lenguas babilónicas. Y es en el siglo XVI cuando se construye, digamos, el mito de la España primitiva, digamos, donde se habla de unos primeros pobladores de España que descendían de Noé directamente a través de Túbal, uno de los nietos de Noé, y que habían llegado a España hablando en vasco. Porque, es decir, se habían estado en la torre de Babel y se habían encontrado de repente, de la noche al día, digamos, hablando en vascoense, hablando en la división de los pueblos, a ellos les tocó España. Toda España, según este mito, digamos, habría hablado vasco alguna vez. Es curioso que el propio Prat de la Riva, que es el primer teórico del nacionalismo catalán, cuando habla de la prehistoria catalana, dice, bueno, aquí vivían gentes, lo dicen en la nacionalidad catalana, y aquí en la prehistoria vivían gentes que no sabemos muy bien, digamos, cómo eran, vos impera empezaba por entonces a hacer, digamos, sus descripciones de la prehistoria catalana, pero bueno, vivían gentes de lengua vasca. Y lo dice, digamos, con una rotundidad absoluta y con una convicción total. Es decir, que hasta el XIX, la idea de que el vasco haya sido la primera lengua de toda España, era una idea que se había hecho, digamos, casi un dogma a lo largo del antiguo recrime. Esto empieza a cambiar con el nacionalismo vasco, que no se avino a Arana y dice que los vascos no tienen nada que ver con los españoles y que realmente es una nacionalidad distinta. ¿Y qué se sabe de la euskera en el sentido de que esa lengua más antigua, la que mejor ha sobrevivido al paso del tiempo? Esa leyenda también de que los vascos han aguantado ahí como en un hueco entre montañas y que eran impenetrables y que nadie ha podido... Sí, un amigo mío dice que se habían pasado 7.000 años esperando el autobús en la misma parada, ¿no? No, pero... Bueno, el vasco, la lengua vasca, el euskera, es decir, tiene un cierto fondo prerromano, lo cual no es decir nada. Es decir, me parece que tiene algo que ver, por los datos que se conservan, datos de este tipo de epigráfico, con una lengua que se hablaba en la época romana en el rincón occidental del Pirineo. A esta lengua se ha convenido llamarle el Aquitano. Y parece que puede corresponder a esos pueblos que César, en sus comentarios de la guerra a las Galias, sitúa en esa región, precisamente, a los que llaman los Aquitanos y que distingue César del resto de los galos. Dice, bueno, no hablan la misma lengua que el resto de los galos, ya sabemos que no hablan una lengua céltica y que incluso su apariencia física era distinta. César dice que eran más bajitos que los galos más morenos, no había tanto rubio, con ojos azules entre ellos. Bueno, pues, en fin, estos sí parece que hablaban una lengua especial. Ahora bien, esa lengua recibió una, diríamos, una fuerte inyección del latín durante la época romana. Esa lengua se romanizó. Y el vascuense, la hipótesis más probable, es que desciende o procede de esa lengua de los aquitanos, pero ya romanizada. Es decir, que comienza a ser algo parecido al vascuense actual cuando se convierte en una lengua mixta. Es decir, que en una especie de papiamento, en una especie de pichin, con elementos de esa lengua antigua, de esa lengua prerromana y con elementos del latín. Pero se configura, desde luego, la gramaticalidad de la lengua es una gramaticalidad muy indoeuropea. Diríamos que se ajusta bastante a lo que es la estructura gramatical del latín o la estructura gramatical de los protorromances. O sea, que no es distinta. ¿Y el nacionalismo vasco? El nacionalismo vasco es siempre... Siempre le ha gustado más la hipótesis de que la euskera fuera la lengua hablada en la prehistoria por los cazadores del paleolítico. Siempre se ha recurrido a esa historia de que, en fin, los... En la caverna, sí. No, hay una prueba que no es demasiado complicada. Ellos dicen que los nombres de los instrumentos, como el hacha, como la azada, como el cuchillo, comienza por una raíz que es aich, que quiere decir piedra. Lo que pasa es que aich no quiere decir piedra. Aich simplemente quiere decir promontorio. O los dedos se llaman beatzak o achamarrak, que tiene la misma raíz. Simplemente quiere decir un promotorio, herramienta en general. Pero, bueno, esa ha sido una cosa a la que se sigue agarrando. Y es curioso que el propio gobierno vasco, digamos, por lo menos hasta la época de Ibarreche, que yo recuerdo, promovía, digamos, esta idea a través de sus libros oficiales, de los que regalaba a los visitantes, y, bueno, ese discurso, el pasco, es una lengua interesantísima, porque a través de ella se puede reconstruir cómo era, digamos, la cultura de la prehistoria lejana, de los cazadores paleolíticos. Obviamente, no tiene nada que ver. El argumento histórico que le ha reportado muchos beneficios a los nacionalistas vascos fue que el país vasco, Euskadi, o como le llamemos, ha sido anexado en determinado momento por España, el estado invasor. ¿Existió alguna vez ese paraíso perdido, eso que usted llamó en el bucle melancólico, esa melancolía de la añoranza? No, obviamente no. El país vasco no ha constituido nunca una entidad política diferenciada y unitaria. Ha habido en la región actual del país vasco un reino medieval, el reino de Navarra, pero las provincias vascongadas no pertenecían al reino de Navarra, el recorrido histórico medieval de estas provincias fue en otro reino distinto, en Castilla. Y, por supuesto, al otro lado del Pirineo había una pequeña porción del reino de Navarra, pero la historia de Aquitania es muy distinta. Lo curioso es que actualmente y a lo largo de los siglos, la estructura básica territorial, la planta territorial del país sigue siendo muy parecida a la que fue en el antiguo régimen o en la Edad Media. Es decir, hay una comunidad que engloba las tres provincias vascongadas, otra comunidad que es Navarra y la región está dividida en dos estados diferentes. Eso ha sido una constante. No ha habido una entidad única que agrupase a todos los territorios vascos bajo una autoridad común y bajo un estado común. Otro de los ejes esenciales del discurso nacionalista es la interpretación de las guerras carlistas del siglo XIX no como una guerra entre españoles sino como una guerra entre España y el País Vasco. Esa idea la encontramos en Arana pero también la encontrábamos hace poco en Ibarreche quien decía que la idea de Eucadia es la idea de una nación en conflicto con España desde hace 160 años. ¿Qué le parece en esa parte? Pues obviamente es un dislate en el País Vasco se dividió como el resto de España entre liberales y carlistas. Las ciudades en el País Vasco fueron liberales. Sí, Bilbao y San Sebastián. Bilbao y San Sebastián pero también había una fuerte presencia liberal en Tolosa y en otras vías. En Pamplona por supuesto. En Pamplona un movimiento militar contra la república en la península en el siglo XIX fue una ciudad liberal. Entonces, bueno, es decir, que había más carlistas en el País Vasco que en otras regiones es obvio. Pero también había muchos carlistas en Galicia muchos carlistas en Cataluña muchos carlistas en Asturias había un carlismo castellano potente y va a haber incluso un carlismo andaluz. O sea, eso es otra cosa diferente es la guerra o el enfrentamiento o el conflicto entre absolutistas y liberales. Hay una interpretación ya en la primera guerra carlista de la guerra carlista como una guerra de liberación nacional vasca. Pero es una interpretación interesada de un tipo bastante vidrioso una especie de doble agente que no se sabe todavía si estaba al servicio de los legitimistas franceses de los borbónicos o al servicio de los republicanos y de los ansimonianos que es este personaje interesante por otros aspectos José Agustín Chao que tenía al parecer bastante interés en consolidar digamos una independencia del país vasco probablemente digamos con oscuros intereses de comerciantes de la zona de Bayona etcétera que habrían visto con bastante agrado la existencia de una especie de gran navío franco anclado en las costas de España para hacer contrabando desde ahí o sea realmente digamos estos los comerciantes de la zona vasco francesa impulsaban el contrabando digamos hacia España pero obviamente ninguno Chao es el de la figura de Hitor Chao inventa Hitor Chao es un gran mistificador es el gran inventor de los mitos románticos vascos del 19 él era un escritor francés de todas formas y se consideraba un escritor francés y era discípulo de Charles Nodier e intentó hacer fortuna como escritor francés escribió prácticamente toda su obra en francés intentó hacer fortuna como escritor en lengua francesa y como escritor romántico y siguiendo en las capillas diríamos románticas de la Francia alucinada de Louis-Philippe de Orleans no tenía nada digamos de nacionalista vasco en Francia lo que quería digamos es promover de alguna forma esa idea de un estado vasco en España y ahora ¿cuál es la motivación de los carlistas? en todo caso porque se dice bueno fue el tema fue el tema foral de hecho los nacionalistas hicieron de la abolición foral un drama como si hubiera sido un crimen masivo no los fueros fueron cobrando importancia dentro del carlismo a medida que iba transcurriendo el siglo pero en su origen la cuestión es una cuestión fundamentalmente religiosa es decir se veía el liberalismo como una especie de gran monstruo que iba a terminar con la iglesia católica se le identificaba con la masonería y de hecho la propaganda carlista que lleva al monte diríamos a los campesinos no solamente vascos sino bueno campesinos de toda España es que el liberalismo va a terminar digamos con la iglesia y sobre todo va a arrebatar digamos a los pobres los bienes de la iglesia esto se refuerza digamos con la desamortización de Mendicaban en los años 37 38 etcétera o sea persiste esa digamos propaganda de contenido fuertemente religioso y después está la cuestión dinástica está la cuestión dinástica que es que el rey legítimo ha sido destronado digamos por una usurpadora que es la hija de María Cristina de Nápoles Isabel II a medida que la guerra carlista en el país vasco se prolonga va apareciendo el tema el tema foral apareciendo el tema foral pero muy ligado digamos a esta idea de que el liberalismo es satanás y que digamos va a acabar con la iglesia también había un componente económico es decir la pérdida de tierras comunales por ejemplo eso al campesino vasco me imagino que no le hacía ninguna gracia no le hacía ninguna gracia y de hecho las pierde pero hay que tener en cuenta que la pérdida de tierras comunales ya se comienza a producir antes de la aparición del liberalismo es decir las primeras desamortizaciones de comunales son del año 1796 cuando los ayuntamientos vascos después de la guerra contra la convención francesa tienen que enajenar tienen que vender digamos bienes comunales sí eso pesa desde luego digamos en un siglo además muy crítico desde el punto de vista económico digamos es un siglo que comienza con muy malas cosechas y con una depresión agraria general pero de hecho digamos la guerra los primeros levantamientos de este tipo absolutistas que se producen en 1820 ya durante el trienio constitucional en Navarra tienen una motivación religiosa clarísima en todo caso también se podía ser uno leyendo a los diputados vascos del siglo XIX y leer sus alegatos en favor de los fueros pero uno no ve ningún componente antiespañol en eso es que no lo había de hecho lo curioso es que la primera afirmación de que los vascos no son españoles no parte de Sabino Arana ni de los carlistas ni de protonacionalistas parte de los republicanos españoles en el sexenio parte de los federalistas de Pimardal de los posibilistas de Castelar ¿por qué? toda la prensa del sexenio la prensa republicana liberal insiste a partir de este momento con mucha vemencia en que los vascos no son españoles y que hay que darles la independencia ojo digamos esto aparece también en las nacionalidades de Pimardal y en el año 59 Pimardal dice no es que los vascos no son españoles y por tanto uno nos explica por qué Pimardal que aparece como un nacionalista español de izquierdas etcétera y los republicanos españoles como Castelar como Sánchez Silva etcétera ¿por qué afirman esto? bueno yo creo que el problema es el carlismo es decir que como el carlismo se enquista en el país vasco y amenaza con ser digamos un poco la el elemento la lepra diríamos que va a destruir el liberalismo español vamos a prescindir de ellos mejor aislarlo mejor aislarlo y mejor que se vayan es una reacción un poco parecida a los que dicen ahora los catalanes pues que se vayan y dejarán de darnos la tabarra es una reacción al mismo tiempo visceral muy sentimental con unos intereses políticos detrás evidentes que terminemos con el carlismo de una vez dándoles su estadito vaticano es decir que mande allá el papa y que nos dejen en paz pero realmente digamos eso lo que hace es allanarle el camino después a Sabino Arana es decir cuando Sabino Arana 10 años después 10 años después ah es que los vascos no son españoles él por supuesto no cita a Pimargal y a los a los republicanos que para él eran en fin una cosa terrible es decir pecadores sodomitas discípulos del diablo masones etcétera pero eran ellos los que lo habían dicho primero es decir habían sido los republicanos durante el sexenio los que habían sacado a flote esta historia si Arana lo que hace es introduce el componente racista Arana introduce el componente racista y un fuerte componente religioso también porque Arana viene del carlismo entonces lo que Arana dice es que la España liberal separa a los vascos de Dios por tanto que los los vascos tienen que quitarse encima cualquier relación con España porque si no se van a ir al infierno digamos o sea quiere decir que Vizcaya porque no no habla primero de los vascos para que Vizcaya se acerque a Dios tiene que estar lejos de España obviamente me recuerda aquello de Porfirio Díaz de México de pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos una especie de versión de ese tipo pero ahora que dice lo del componente religioso siempre también es parte de los nacionalismos el papel que juega que juega la iglesia incluso en los peores momentos de los nacionalismos tanto del catalán o del vasco la iglesia está ahí de sostén ¿qué es lo que hace que cierta parte de la iglesia se sienta tan unida al independentismo? Yo creo que tiene bastante que ver con el reclutamiento de los efectivos de la iglesia es decir hay que tener en cuenta que el país vasco ha sido un país muy conservador una región muy conservadora muy religiosa y que ha dado digamos muchas vocaciones religiosas de clero regular y de clero secular en definitiva el reclutamiento de estos clérigos se ha hecho entre la población de lengua vasca y esto el origen pesa bastante digamos esto ya lo vio un amuno el pura segundón de caserío que por tanto no podía quedarse con la propiedad territorial porque eran minifundios y lo que se quedaba el mayor árbol el segundo lo mandaban al convento al seminario dice sin embargo se convierte en una especie de es el tronco del árbol campesino se convierte digamos en aquel que da cohesión o coherencia a través de su predicación y a través de la divulgación de la doctrina digamos a sus primos a sus hermanos etcétera hay una sociología muy especial del clero vasco hay muchos hay muchos que salen hacia américa hacia las misiones en áfrica después pero digamos el clero vasco es un clero muy arraigado digamos en la tierra por otra parte son los que saben vascoense con lo cual digamos y lo utilizan lo utilizan porque por por pragmatismo para llegar al que lo habla o por una cuestión en el 19 claramente lo hacen ya con un sentido de protección del pueblo campesino diríamos frente a las ideas disolventes que vienen de afuera y lo afirman así utilizan una palabra que en estos momentos puede sonar muy fuerte pero uno de ellos dice no no es que el vascoense es el preservativo de la pureza espiritual y doctrinal de nuestros de nuestros campesinos muy gráfico muy gráfico muy gráfico es el que impide que se inocule digamos con los con los de las ideologías de las ideologías de insolventes estupendo es una es una o sea que el caudillo carlista sumala carri no fue ese líder nacionalista nacionalista que nos han creado eso es curioso sumala carri tenía un hermano que era un liberal apasionado que había sido diputado en las cortes de cádiz era un 12 añista total Miguel de sumala carri eso es lo curioso que tiene el país vasco es que todos son parientes o sea por supuesto acabamos de hablar hace poco del caso víctimas y verdugos en muchos casos en el país vasco que son vecinos pero en muchos casos son parientes en el caso del cardismo también el cardismo digamos de alguna forma rompe la mesa del comedor familiar y unos quedan a un lado y otros quedan al otro con los nacionalismos pero sumala carri desde luego de nacionalista no tenía nada digamos era un militar español muy muy típico muy característicamente militar y muy característicamente español un producto de cuarto de banderas diríamos pasado el franquismo que no es poco comienza a verse la pinza de la izquierda con el nacionalismo algo que anterior al franquismo hubiera sido impensable porque no se podían ni ver de hecho las izquierdas fueron muy compatibles de las lenguas de las lenguas regionales ¿no? sí hay que tener en cuenta que la izquierda comunista había echado mano de los nacionalismos como un elemento de movilización para empezar Stalin en la Unión Soviética digamos para oponerse digamos a la invasión alemana la invasión nazi había vuelto a echar mano digamos del nacionalismo y de todos los temas nacionalistas es decir esto es una cosa muy característica de la izquierda en el 20 es decir que en teoría tiene las claves digamos para la felicidad del género humano pero no moviliza al género humano con bueno eso siempre echa mano de otra cosa de otra cosa fundamentalmente más emocional del nacionalismo el nacionalismo tiene una fuerza emocional pasional etcétera que moviliza a las poblaciones y esto en el en el país vasco sucede digamos nacionalismo izquierda eran se estaban buscando digamos el nacionalismo para que la izquierda le dotase de un cierto discurso a la altura de los tiempos o sea después de la de la segunda guerra mundial hablar de raza vasca como hacía el nacionalismo antes ya no queda bien no queda bien porque se había desprestigiado totalmente las doctrinas racistas con el nazismo y por otra parte la izquierda necesitaba necesitaba ese elemento de movilización que dan los nacionalismos pero es curioso porque las aunque ellos ahora en el simposio este de cataluña contra españa se acuerden de la caverna pues en sus orígenes tanto uno como tanto el nacionalismo catalán como el nacionalismo banco también son de son conservadores son sectores conservadores religiosos y con el catalán hay un elemento federalista que no se da en el nacionalismo se da en muy pequeña medida el nacionalismo catalán tiene dos fuentes equiparables por una parte el carlismo el tradicionalismo catalán y por otra parte el federalismo el Sabino Arana entre comillas de Cataluña Valentí Almiral era un republicano federalista era un federalista pasado de rosca diríamos Sabino Arana que era un carlista pasado de rosca ¿pero un Prat de la Riva por ejemplo estaba más cerca de la derecha el Prat de la Riva era un señor muy de derechas como Cambo sus simpatías las de Cambo estaban con Acción Francés y estaban con la con la derecha monárquica francesa ¿y cuándo es que es con la guerra civil que la izquierda le comen la tostada? Cambo en la guerra civil se queda del lado de los nacionales no hay que olvidarlo es decir está con los sublevados que no le perdonan es decir la liga lo que es la derecha nacionalista catalana mucho después se pasarán a los azules en el caso de Risco por ejemplo el nacionalista gallego en el caso de Risco por supuesto el nacionalismo gallego era mucho menos importante cuantitativamente que el nacionalismo catalán es que en el nacionalismo catalán todo lo que es el nacionalismo conservador se pasa a los sublevados desde el primer momento y Cambo trabaja para Franco Cambo había tratado por otra parte de salvar la monarquía o sea es decir un poco el ideal de Cambo en el año 30 era conseguir digamos una especie de partido reformista pero digamos un partido conservador y un partido que sobre todo digamos brindase lo poco que se podía brindar en esos momentos de la monarquía Alfonso XIII en el caso del país vasco el nacionalismo vasco hasta el año 30 es el partido extrema derecha o dos partidos extrema derecha vamos porque hay una escisión en los años 20 y en el año 30 aparece un pequeño partido republicano nacionalista o entre nacionalista y federalista que es acción nacionalista vasca pero que jamás logró tener representación parlamentaria durante la segunda república es decir es un partido que queda fuera del arco parlamentario el nacionalismo vasco hasta los años 50 del siglo pasado es una fuerza que se reconoce claramente como una fuerza de derechas en los años 50 empieza digamos a inclinarse hacia la democracia cristiana etc pero es cierto que está con la república digamos en el año 36 pero no hay una idea digamos clara de una democracia liberal moderna en el nacionalismo vasco hasta los años 50 ¿y cómo fueron las relaciones ya antes incluso la muerte de Franco después hablábamos un poco fuera del micrófono entre PNV y ETA bueno ETA surge en parte de jóvenes disidentes del partido nacionalista vasco no todos no es así la cosa es más complicada entre los fundadores de ETA hay hijos descendientes de gente de acción nacionalista vasca del exilio la relación al principio fue tensa sobre todo porque ETA nunca ha ocultado desde sus orígenes que lo que quería hacer era destruir el PNV y quedarse con los efectivos del PNV el PNV no se lo tomó demasiado en serio digamos hasta los años 60 en los años 60 digamos cuando ETA comienza a desarrollar una violencia digamos armada y por supuesto digamos es perseguida por el régimen el partido nacionalista vasco protegió a los hizo lo posible por proteger digamos a través de las acciones de sus militantes etcétera a los activistas o los militantes etcétera en los años de la transición a la democracia y en los años de la democracia la cosa se complica bastante el PNV se ha beneficiado yo dejo lo de si es voluntaria o involuntariamente se ha beneficiado de la existencia de ETA en el sentido que ha conseguido una especie de sobre representación ha conseguido concesiones digamos por parte del 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 estado del estado español que no habría no habría logrado de no haber existido ETA pero vamos esto lo admitía no me lo estoy inventando yo lo ha dicho exactamente lo ha dicho Xavier Arzayus lo dijo este era una constante en el discurso de Arzayus si ETA no habría existido no habríamos conseguido lo que lo que tenemos en estos momentos pero por otra parte porque les hizo jugar el papel de buenos si porque era preferible que la gestión del independentismo diríamos estuviese en manos de un partido como el Partido Nacionalista Vasco que no mataba digamos que en manos de un grupo terrorista y bueno digamos la relación por tanto ha estado marcada siempre por una fuertísima ambigüedad el Partido Nacionalista Vasco no ha tenido una política clara con respecto a ETA lo ha condenado desde un punto de vista moral etcétera pero después digamos cuando en la práctica ha habido que adoptar estrategias conjuntas contra ETA siempre ha sido muy renuente digamos incorporarse a una estrategia democrática conjunta y el hecho y el hecho de ver ahora a ETA en las instituciones gente que que tiene simpatías en las instituciones como Bildu Sortu y demás que que impresión le causa creyó en algún momento que eso iba a pasar estaba era inexorable que eso iba a pasar o hubo un momento donde se creyó que eso se podía No, yo creo que la forma de cerrar el llamado proceso de paz se ha cerrado en falso porque ETA sigue existiendo está ahí El ministro dice que está Fernández Díaz dice que está derrotado Bueno el ministro dirá lo que sea pero lo que es evidente es que no se ha disuelto hay otra cuestión y en el bucle melancólico era un poco la tesis central que es que el nacionalismo vasco convierte inmediatamente cualquiera de sus derrotas en una victoria por otra vía la estrategia del nacionalismo consiste fundamentalmente en perder para ganar ¿por qué digo esto? porque además en el contexto actual digamos en un contexto de debilitamiento de las soberanías nacionales con una estructura europea muy preocupada por los derechos humanos bajo la todavía digamos la onda terrible del holocausto etcétera etcétera cualquier cosa que aparezca como víctima en Europa y en los en los estados europeos provoca inmediatamente digamos una conmoción los nacionalismos son movimientos minoritarios en sus respectivos países en sus respectivos ámbitos todo lo que aparece como derrota del nacionalismo hacia afuera puede convertirse claramente en digamos por lo menos un acontecimiento que arroja una sospecha de opresión o de abuso sobre el estado y por lo tanto genera una simpatía espontánea digamos en los ámbitos internacionales esto ha sucedido con ETA en Europa desde el primer momento pero después de la derrota de ETA como dice el ministro mucho más pero hay otras víctimas que no han gozado de ese estatus porque pertenecen al ámbito del estado pero pertenecen al ámbito porque no son nacionalistas las asociaciones de víctimas etcétera están en el espectro digamos del estado unitario mientras digamos que las organizaciones nacionalistas derrotadas digamos están en el ámbito de los que no tienen poder entre comillas es decir los que no están en el ámbito del estado ¿cómo ha sido percibido por la sociedad vasca la liberación esta escarcelación masiva de presos etarras he visto por ejemplo que la televisión la televisión vasca se preguntaba bueno ¿debe pedir ETA perdón a las víctimas? Sí, bueno no es que ETA no está pidiendo perdón a las víctimas pero por lo menos se lo pregunta antes ni siquiera se lo preguntaba no, bueno la sociedad vasca no es un todo unitario hay sectores muy diferentes hombre la primera la primera reacción digamos a la derrota de ETA o la pese de la violencia ha sido premio al nacionalismo radical no nos podemos olvidar de esto es decir el complejo Bildu es decir la izquierda de Berchale se ha merendado la mayor parte de la administración local en el país vasco o sea las primeras elecciones que hubo inmediatamente fueron las elecciones locales las elecciones municipales etcétera bueno el de Quipuzcoa está en manos de la izquierda de Berchale la mitad de Vizcaya está en manos de la izquierda de Berchale y desde luego digamos lo que Alaba tiene muy poca población fuera de Vitoria pero prácticamente todo eso está en manos de la izquierda de Berchale pero John se han dado cuenta de que sin matar ganan más si se han dado cuenta es decir es una estrategia desarmada estupenda es decir parafraseando a Dostoyevsky se han dado cuenta que si etan a matar todo está permitido les van a dejar hacer todo lo que quieran y es así es decir que cuando el ministro cuando el gobierno se plantea que hombre si Bildu no condena la violencia callejera o si Bildu no condena las recepciones festivas a los presos esto es un argumento para comenzar procesos de ilegalización contra ellos yo creo que están muy desaceptados es decir que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no iba a admitir una ilegalización de la izquierda de Berchale por mucho que la izquierda de Berchale no condene el tema de contenedores ni condene digamos la recepción a Chiquilla en su pueblo que no lo va a condenar digamos porque están o matan no hay ningún motivo para exigirles digamos para su localización democrática para que funcionen digamos como un partido legal que condenen esto que no tienen por qué hacer uno viendo lo que pasó con Bolinaga viendo la leve condena que ha tenido el caso Faisán y viendo lo de Estrasburgo ¿cree que se puede decir o está de acuerdo en que este gobierno ha seguido una hoja de ruta similar a la del gobierno Zapatero en relación al tema del terrorismo? Yo creo que es la misma hoja de ruta o sea que realmente lo fundamental lo que consiguió digamos imponer el gobierno Zapatero como como el objetivo fundamental era que queta dejase la violencia y a partir de ahí bueno pues es una cuestión de matices de todas formas no es nuevo en la historia del país vasco está claro que cuando el país vasco ha estado en el lado de los perdedores o parte en el lado de los perdedores digamos la represión ejercida en el país vasco ha sido mucho menor digamos por los vencedores que en otras partes de España en la guerra civil digamos el país vasco se dividió no es que todo el franquismo estuviera fuera y toda la república dentro el país vasco dio 40.000 guaris a la república y 60.000 requetes a francos esto no no hay que no hay que olvidarlo pero diríamos la la represión que fue una represión con todas las de la ley pero fue una represión fundamentalmente de exacciones multas hubo menos fusilamientos que en otras partes de que en otras partes de España es decir hay una especie de tratamiento suavizado digamos al país vasco y a lo que ha sido a lo que son diríamos estos fenómenos de de insurgencia en el país vasco desde las guerras carlistas al menos es decir las guerras carlistas terminan con un convenio donde los carlistas vuelven a casa y pero no y no pasa nada y además se le reconoce a los que han adquirido digamos grados en el ejército carlista en 1939 se les en 1839 perdón se les se les reconoce esos cargos dentro del ejército nacional o sea que hay una constante quiere decir que la constante era esa una constante de lenidad de lenidad no 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 hay venganza 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 y no hay venganza ¿por qué? porque no se trata de 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 las gentes que están en los dos bandos digamos son son gentes con con nexos sociales y nexos parentales entre ellos importantes o sea si no vienen de otro país no vienen de otro país no vienen de otro país y ayer estaba García de Cortázar bajo como usted y decía que yo vi lo hago como yo además sí de 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 y es un 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 aparte que fue mi profesor fue mi profesor y y bueno y le quería preguntar simplemente que dice que que a diferencia de lo que pasa en Cataluña hoy donde se ha silenciado y se ha logrado callar a gran parte de la población que el País Vasco en ese sentido dio dio más señales de oposición es verdad en el País Vasco existió algo que no ha existido en Cataluña claramente que es una minoría de bloqueo al nacionalismo es decir en el en el País Vasco hubo un sector minoritario pero un sector que habló claro y que sirvió como referente digamos para todo el sector de la población que no quería plegarse digamos al nacionalismo hubo diríamos una resistencia una resistencia simbólica no una resistencia armada obviamente pero sí hubo claramente digamos grupos sectores profesionales organizaciones una parte importante de la universidad que tuvo yo creo que hay que reconocérselo digamos una una importancia realmente grande digamos como un sector de resistencia simbólica digamos al nacionalismo y eso en Cataluña no ha sucedido digamos no ha emergido digamos esa esa minoría de bloqueo en el en el País Vasco ha sido ha sido distinta la la se nos acaba el tiempo John Juaristi un placer y esperamos volver a repetirlo esperamos que nos siga trayendo libros y nos siga enseñando enseñando mucho como lo ha hecho hasta ahora muchísimas gracias muchísimas gracias Luis